Más de 500 personas, 539 para ser exactos, abandonaron las listas del paro en Chiclana durante el pasado mes de junio. Es la bajada más importante de toda la provincia, donde en general ha bajado el paro en cerca de 4.000 personas. Aún así, la bajada es menor que la que se produjo en junio del año pasado, cuando la cifra casi alcanzó las 750 personas. Tras la bajada del pasado mes, el número de desempleados en Chiclana se queda en poco más de 13.000 personas, que es mucho, pero menos, eso sí que hace un año. Por sectores, baja en más de 300 personas el de servicios. En el de construcción salieron del paro otro centenar de personas y otras 150 en el de sinempleo anterior. Sin embargo, sube en una decena de personas el paro en el sector industrial. Por sexos, el paro sigue afectando a más mujeres que a hombres. Hay más de 7.000 mujeres chiclaneras desempleadas frente a los 5.900 hombres. En cuanto al número de afiliaciones a la Seguridad Social, el dato que facilita su delegación es el del mes de mayo. Por aquel entonces, en Chiclana había unas 16.500 personas afiliadas, de ellas, algo más de 4.000 eran autónomas. Hay más de 1.000 afiliados más que el mes anterior, sobre todo aumentaron las afiliaciones en el régimen general.